Un joven de 23 años de edad, he reportado como desaparecido, fallado, sin vida, en el fondo de una quebrada en el sector de los Valles de los Chillos. El cuerpo fue reconocido por sus allegados. Según la inspección, no presentaba huellas de violencia. Veamos. Desde el pasado jueves, familiares del joven de 24 años de edad le perdieron el rastro. Salió a realizar trámites para su tesis. Egresó de la Facultad de Arquitectura y no volvió a casa ni respondía al celular. De la novedad fue puesta la denuncia en la unidad de desaparecidos de la DINASED. Se trataba del joven que se encontraba desaparecido, que estaba con las mismas prendas, se encontraba con la vestimenta que indicaron, se encontraba con su mochila, con su computadora dentro de la mochila, sus documentos personales. Horas atrás, el cuerpo fue divisado por un transeúnte que cruzaba la quebrada de la Salle en el sector de la Armenia. Inmediatamente avisó a los organismos respectivos. Dos policías del eje preventivo confirmaron la novedad y solicitaron ayuda para rescatar el cadáver. Se encontraba el cuerpo más o menos a 5 metros de profundidad. Aparentemente el oxiso estaba cruzando el puente rumbo a casa. En medio de la noche los vecinos habrían observado una silueta parada al filo. Tal vez pisó mal, perdió el equilibrio y al fondo, o quien sabe estaba bajo efectos de licor. Son hipótesis que serán aclaradas en el proceso investigativo. Se presume que el joven tal vez pisó mal el filo de la quebrada y cae a la misma. Rescatistas del cuerpo de bomberos llegaron para evacuar el cadáver que fue encontrado en posición de sumersión incompleta en el interior de la quebrada. A la observación visual externa el cadáver no presentaba signos de violencia. Producto de la situación que se encontraba dentro del agua es donde el cuerpo comienza ya a descomponerse. No se aprecia huellas de violencia. El cadáver fue identificado por sus parientes. Tenía sus documentos así como pertenencias. Toda punta que se trató de un hecho accidental que una vez más demuestra que nadie tiene la vida comprada. En Quito informó Iván Casamen.